Me quieren matar y ellos saben dónde estoy Chamaquitos like marine que están ready pa' deploy Si quieren, vamos a matarnos Tengo el AK con el G-P Los balas de las 40 son hollow Y si tú vienes pa' los míos, yo siempre jalo Es un difunto en este vlog que estoy rolando De la segunda, los otros controlando Ustedes están pelados, yo tengo chavos en el banco Where I'm from, mijo, never surrender Chamaquitos con peinas de 30 Estos mil bloques no pueden hacer ventas I was shopping in the middle of December Los pistolas son compactos Te doy con uno en el casco Tú ni sientes el impacto Ya te has muerto hace rato Cabrón, yo salí de la calle Y yo ando con mis metales Yo ando con los salvajes y calios Yo hago mis chapos diarios Yo soy un talento de barrio I've been killing this shit, but that's how I do I've been running these streets since it's not enough Me quedan más daily y yo sabe dónde estoy Chamaquitos like my ring que está ready pa' deploy Si quieren, vamos más daño Tengo un AK con el chipe y los balas de la cuarenta son hollow Y si tú quieres pa' lo mío yo siempre halo Es un difunto en este blog que estoy rolando De la segunda en los otros controlando Ustedes están pelados, no tienes chavo en el banco Por aquí, todo el mundo siempre anda con su alma Ve, pero no me dejo, yo hago que me da las ganas Y ese hijo del mundo entero siempre ando con mi AK Escuché todos los gritos cuando suene placa, placa Bala, pa' todos enemigos Lo que a ti jodas, si jodas conmigo Ahora me quieren matar, porque no me pueden tocar Tu mujer me lo quiere más mal, un rifetazo y letal Bala, pa' todos enemigos Lo que a ti jodas, si jodas conmigo Bala, pa' todos enemigos Lo que a ti jodas, si jodas conmigo Me quieren matar y ellos saben dónde estoy Chamaquitos like my ring que están ready pa' deploy Si quieren, vamos más daño Tengo un AK con el chipe y los balas de la cuarenta son hollow Y si tú vienes pa' lo mío, yo siempre halo Es un difunto en este blunt que estoy rolando De la segunda, los otros controlando Ustedes están pelados, yo tengo el chavo en el banco Me quieren matar y ellos saben dónde estoy Chamaquitos like my ring que están ready pa' deploy Si quieren, vamos más daño Tengo un AK con el chipe y los balas de la cuarenta son hollow Y si tú vienes pa' lo mío, yo siempre halo Es un difunto en este blunt que estoy rolando De la segunda, los otros controlando Ustedes están pelados, no tienen chavo en el banco Chau 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 Gracias.